Entrevistando a mi madre sobre mi decisión de venir a estudiar y trabajar a Australia. Hola, lo primero de todo, preséntate, ¿quién eres? Soy Paki Rodríguez, la mamá de Nery. ¿Y todo este año qué tal ha ido? La distancia, la comunicación conmigo, todo. No ha ido tan mal como pensaba, porque al final las redes sociales nos ayudan mucho, porque hablamos diariamente por WhatsApp. Sí que hay ocho horas de diferencia, y a veces es un poquito difícil, pero la verdad es que hablamos mucho y entonces es menos duro. ¿Te ves todos mis lives, mis historias y todo el contenido que hago para YouTube Project? Te veo todo, 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 absolutamente todo. ¿Cuánto decidiste que querías venir a Australia porque tú también querías conocer ese país? A mí me encanta viajar, entonces yo tenía claro que si ella no venía y le apetecía que viniéramos nosotros, tenía clarísimo que venía, eso lo tenía súper claro. Entonces solo esperaba que pasara un poquito de tiempo y que ella también quisiera que vinieramos a verla, claro. ¿Qué te ha parecido Australia? Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Ciudad o lugar favorito de tu viaje en Australia? Sydney, ciudad me está gustando muchísimo, muchísimo. También hemos estado en Byron Bay y también me ha gustado mucho, pero Sydney me gusta más. ¿Cuál quieres que es la principal diferencia que hay entre Australia y España? Es el sueldo, está clarísimo. El sueldo, allí trabajan muchos, sí trabajan, sí tienen la suerte de trabajar y cobran poco. Entonces oportunidades no tienen, no pueden irse a vivir, independizarse, no llegan a final de mes. Entonces, bueno, aquí yo veo que los estudiantes trabajan 24 horas y viven. Y allí con 24 horas vamos, ni dos semanas. Si tuvieses menos edad siempre dices 30 años menos, pero bueno, podría ser 10 años menos o los que fuese. ¿Vendrías a vivir a Australia? Vendría a vivir un tiempo, sí, sin duda, por la duda, vamos, sí, sí, sí. ¿Cómo fue la primera vez que te enteraste de que me iba a Australia? De viaje a Madrid con unas amigas y me llamó y me lo comunicó. Y me quedé, pues, como que me estás diciendo, espérate a que llegue a casa o algo, ¿no? Me dio mucha alegría. ¿Qué es lo primero que pensaste? Me alegre mucho por ti, muchísimo. Luego pensé que estabas muy lejos. Y iba a la otra parte del mundo. ¿Qué consejo le darías a los mamis y papis que nos están viendo y su hijo está ahí a punto de irse a Australia? Que lo van a echar de menos porque está muy lejos, pero que aquí se vive muy bien. No veo peligro por ningún sitio. Luego entre ellos se ayudan mucho, hacen muchas amistades, veo que hay muy buen rollo entre todos. Entonces es bonito y que la experiencia tienen que vivirla. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La forma de vida que tienen, los pacíficos que son. No hay problemas para nada, es súper fácil todo. El tiempo que también, sé que hemos tenido mucha suerte, pero tenemos muy buen tiempo para la primavera. ¿Pero si te tuvieses que quedar con algo? Es con la gente, de la forma de vivir que tienen. Trabajan lo justito o lo que tienen que trabajar. Pero disfrutan mucho del día a día, de la playa, de los amigos. Siempre hay gente en todos sitios, en la playa, surfeando, tomando algo, familias con los niños. No se vive solo para trabajar. Porque también se vive, ¿no? Para hacer otras cosas aparte de trabajar. ¿Te quieres despedir, mamá? Pues sí, adiós. Y no os sufráis, que se vive muy bien aquí, mucho, mucho.